Cuba sin salir de Miami, esto es un matazo. O sea, la cantidad de gente que quiere ir a Cuba y no puede ir. Es impresionante, si yo te lo digo. Coño, espérate que me están tumbando la puerta ahí. Eso debe ser aquí, que está lo que voy a ir para allá. Dale, te dejo. Venga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a su agencia. Hola, ¿cómo estás? Visite Cuba sin salir de Miami. Venga. ¿Qué, mami? Tú sabes que es una tremenda nostalgia ir a Cuba y ver a mi familia y eso. Pero esta agencia no me da buena pinta. ¿Por qué no nos arriesgamos y nos vamos para Cuba a visita? Tú sabes que yo no puedo ir a Cuba, mija. Ahí me cogieron traficando porque maté una vaca. Y a ti también. A ti también te cogieron traficando con la leche en polvo, el camión de leche en polvo, ese que desfalcaste de tu trabajo. Así que la única opción que tenemos es esta gente que dice que nosotros vamos a ir a Cuba sin salir de Miami. Hace mismo, hace mismo es. Cuando usted recepó ayer y trajo sus equipajes, le dije que nuestro staff le iba a sentir en Cuba como si estuviera ahí, sin sacar un pie de aquí. Yo los voy a enviar por todos los momentos de su viaje a Cuba. ¿Y cómo ahí salemos? Por el lugar más importante. ¿Cuál? ¿Cuál es? La aduana. ¿Están preparados? Sí. Bueno, pues vamos para la aduana. Ponme el aeropuerto ahí. Y ahí tiene su equipaje. Sí. Pero eso es un gusano. Oye, pero yo le dije a usted dos gusanos. ¿Dónde está? Ey, ey, ey. ¿Y dónde está el otro gusano? El problema ya no es con él. A partir de ahora el problema es conmigo. ¿Hay un solo gusano? No, no. ¿Cómo que el problema es contigo, mi hermano? Si yo di mi... Vaya, yo compré mis dos gusanos. Ey, ey, ey. Compré la ropa, lo pagué con mi dinero. Compañero, 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 compañero. Aquí se usa eso ahora, que se pierda un gusano. Hay un solo gusano. Pero mire, señor. Deja que... Mire, señor, nada. Compañero, me respeta a que la respeten. Oiga, pero es que... Oiga, pero nada. O abre el maletín o lo abro yo. Bueno, que sea un descanso. No, lo abro yo. Ah, pero... Sí, pero... Mira, esto es que le damos para vender. Señor, esa ropa... Señor. Señor, esa ropa es para... Esto es para mi familia. Esto es para vieja. Esto es para vender. Está, mon viejo. Eso es para la familia de nosotros. Oye, tú estás decomisado. ¿Cómo que decomisado? ¿Cómo que decomisado? Ay, son 200 dólares por estar acá. ¿Cómo que 200 dólares? Oye, señor. Regresa. No, pero regresa. No te gusta el cartón. No te apague. Ya, están en Miami, están en La Habana. Vamos a salir de esto ya. Vamos a salir de esto ya. Vamos. Ey, falta, falta. Ah, no, no. Ah, ya, ya. Está bien. ¿Qué pasa? Oye, pero qué clase de descarado. Tú lo que eres un estafador y un descarado lo que tú eres. Eso es lo que eres tú, descarado. Entonces esto, chica. Papi, comisor, no es que los un descarado. Estafador es lo que tú eres. Bien, descarado que eres. Eso me gusta. Eso me gusta porque se están sintiendo como en Cuba. Eso es que está haciendo todo un éxito. Vamos a dejarlo tranquilo. Vamos a dejar la aduana y vamos a la bodeguita en medio. Ay, a mí me encanta la bodeguita, papi. Bueno, bienvenido a la bodeguita en medio. Prepárense y vayamos hacia allá. Bueno, bienvenido a la bodeguita en medio. ¿Viste la bodeguita? Así mismo es. Bueno, deme una margarita. No, margarita no, margarita no tenemos. Voy a una piña colada. La piña colada se nos terminó. Ah, pero bueno. Pero y entonces, ¿qué hay aquí? No hay nada, ¿no? Bueno, imagínate, esto es Cuba, ¿no? Aquí lo único que hay es mojitos. ¿Le pongo dos? Bueno, ponme dos mojitos. Ok. Bueno, aquí está. Ahí está. Métete un bucho ahí para que tú veas. A ver, tú veas cómo estás. Estoy llado con la hierba. ¿De lo que cosa es esto, chico? ¿Y tú hiciste el mojito este con qué? ¿Con gasolina? Bueno, casi, casi. ¿Cuánto cuesta esto? Eso es alcohol de reverbero. Eso lo usamos nada más que en ocasiones especiales como esta. 40 dólares lo que te cuela. ¿40 dólares? ¿Los mojitos estos? Señor, pero esto es mojitos de dónde? ¿De Cuba o de Caralguejo? El problema es que con la visita a Obama hay muchos turistas viniendo. Entonces, todos los precios han subido, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Tengo que pagar ahí, ¿me entiendes? No le pagues nada. No le pagues nada. Guarda el dinero. ¡Eh, eh, eh! ¡A acá! ¡A acá! ¡A acá! ¡Para ahí! 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 Esto es una estafa, este ticho. No es ninguna estafa. Tienes que pagarle. Además, la abuelita, tú querías ir a Tropicana, ¿verdad? Ay, sí, Tropicana sí me asustó. Bueno, sí. ¿Cómo tú vas a hacer para que amanezca Tropicana aquí? Porque aquí no hay espacio para Tropicana. Yo te amo Tropicana en un cuarto de tierra, mi hermano. ¿En serio? Tranquilo, tú verás ahora. A ver. Cierren los ojos, luces, música, Tropicana. ¡Eh! ¡A acá! ¡Para qué descaro es este, chico! ¡Para Tropicana! ¿Qué cosa es esto? Buenas noches. Bienvenido a Tropicana, el caballero de la estrella. Estrella, 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 estrella. Le puedo ofrecer mojito, que es el trago. No, 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 mojito no. Mojito no. Mojito no. No me ponga nada. No quiere nada. Si yo lo que quería es venir aquí para ver el show con las mulatas y eso. Ah, bueno, no hay problema entonces. Siéntese, siéntese, siéntese. Señoras y señores, con ustedes el show de Tropicana. ¡Gana, gana, 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 gana! ¡Para, para eso ahí! ¡Para, para eso ahí, para eso ahí! ¡Para, para eso ahí, mi hermano! Que ni esta es mulata, ni esto es Tropicana, ni se parece a la de Tropicana, ni nada de eso, chicos. Lo vuelvo a mi casa. ¡Vamos, champi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué, mi hermano? ¡Para, tú viste el show! ¡El show! ¡Es que me rebailó la jeringuilla! ¡Ah, dale! ¡Dale! Suenaselo, ese mismo, dale. Un momento, un momentito. ¡Que se quede con la cuenta! Toma. ¡Mira, todos son de a cielo! ¡Venga! ¡No, de estos turetas! ¡Ahora los voy a llevar a donde ustedes más querían ir! ¡Al malecón! ¡Al muro al malecón! ¡Ay, papi, tú dijiste malecón! ¿Sí? ¡Ay, qué rico! ¡Papi! ¡Es el malecón! ¡Oye, espera, es el malecón, mami! ¡Ay, papi! ¡No! ¡No! ¡No nos romanceamos! ¡No nos acuerdas! ¡No nos acuerdas cuando nosotros romanceamos aquí, mamá! ¡Buenos tíos! ¿Qué más? ¡Señor, señor! ¡Mira la luna, mira! ¡Ay, papi! ¡Señor, tienes chicle! ¿Qué? ¿Eh, tú tienes chicle? ¡No, no, 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 no! ¡Mis, mis, mis! ¡Reállame 25 centavos! ¡No, no tengo, mi amor! ¡Mira, mira, contrólate! ¡No tengo ni chicle ni tengo dinero, ¿ok? ¡Está aquí tranquilo! ¡Bueno, entonces reállame los zapatos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Niño! 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 ¡Loco! ¡Sal de ahí! ¡Obra, mi amor! ¡Por 50 dólares hacemos lo que tú quieras la noche entera, dale! ¡Mira, mi amor, tú eres ciega! ¿Tú no acabas de ver que él es mi marido y que yo estoy aquí y que él no está solo? La buena misma hubieras hablado antes, no sabía que tú querías sumarte. ¡Ah, dale! ¡No hacemos un trío! ¡Si quieres, metemos al niño también! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Oye, oye, suéltame el pie, chico! ¡Oye, señora, por favor, vete de aquí, que nosotros no aceptamos el servicio! ¡Oye, no me voy a ir de aquí, mi amor! ¡Oye, si se va a ir de aquí! ¡Oye, no me voy a ir! ¡Oye, si te van a ir! ¡Bueno, bueno, bueno, no, güey! Por lo visto usted me está aquí perturbando la noche. ¿Cómo? Está proponiendo a la compañera federada que se protituya. Y además está amenazando aquí la felicidad de los niños. ¡Oye, señor! ¡Eso es mentira! Esta jinetera estaba aquí pidiéndole dinero a él. Y el niño este, que le quería robar los zapatos... Permiso, déjeme explicarle que esos no son niños, son un enano en primera y en segunda. Yo no estaba ingreseando, dejé ahora la que me estaba haciendo dinero a mí para hacer un trío y se querían... ¡Eso es mentira! ¡No, eso es mentira! ¡No me diga, Nahue! ¡Un trío aquí en Cuba! ¡Oye, increíble! ¡De que fuera el trío está en Cuba! ¡Usted se va a preso, Nahue! ¡Ahora mismo se va a preso! ¡No me diga, no me diga, no me diga, no me diga! ¡Oye! ¡Oye! ¡Está bueno ya, chica! ¡Oye! ¡Está bueno ya! ¡Oye! ¡Está bueno ya! ¡Bravo! ¡Bravoísimo! ¡Cuál es el aplauso a Lourash! ¡Por qué! ¡No, Valdés! ¡Esto es un éxito! ¡Cama! ¡Esto es un éxito! ¡Esto es una estafa y un montaje barato! ¡Se acabó el chau este! ¡Esto ha sido un éxito, muchachos! ¡Un éxito ha sido esto! ¿Sabes por qué? ¿Por qué han cogido la misma cara de asustado que tiene la gente cuando va para Cuba? ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡No, no! ¡Pagaron allá, pero no han pagado lo que es el tour en sí! ¿El tour? ¿Qué tour? Son ocho mil pesos, cuatro mil cada uno. ¡¿Cómo?! ¡Ocho mil pesos! ¡Cuatro mil! ¡Oye! 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 ¡Oye!